¡Hola amigos de la revista Anuncios Globales! ¿Cómo están? Esperando de maravilla en este otro mes que tenemos para todos ustedes que nos están viendo a través de sus casitas mediante internet, que es una maravilla, como lo hemos comentado en muchas ocasiones. Y bueno, pues a través de nuestros medios digitales, como en nuestra revista, donde van a poder visualizar todas las entrevistas de este mes, que déjenme compartirles. Este mes seguimos con los íconos del rock nacional mexicano, porque van a poder ver también la entrevista con Artur Ibarra, quien es de Rostros Ocultos, que lo vamos a conocer por esa canción que se llama El Final. Hoy tenemos una entrevista en la sección de personalidades. Tenemos a dos mujeres ejecutivas, ellas en el sector del plástico, talentosísimas, y que la están rompiendo también muy duro en el tema de la sustentabilidad. Tenemos a Sandra Moreno, quien es gerente general de Citrulza México, fundadora de UNAM, y también tenemos a Escarle Rangel, gerente de sustentabilidad de Citrulza y cofundadora de UNAM. ¿Cómo están? Claro que sí, mi nombre es Sandra Moreno, soy gerente general de Citrulza de México, y también soy fundadora de UNAM, que es un organismo de corresponsabilidad ambiental. Excelente. Hola, soy Escarle Rangel, soy gerente de sustentabilidad de Citrulza, y soy vocera de UNAM. ¡Padrísimo! Y bueno, pues el día de hoy, como les comentaba, entonces tenemos a estas ejecutivas talentosísimas mexicanas que la están rompiendo, como les decía, en la industria de plástico. Y bueno, pues vamos a hacerles unas preguntas, chicas, que espero que estén listas y preparadas para contestar, ya que ¿qué es la economía circular? Bueno, pues la economía circular es un concepto que ya tiene varios años, sin embargo, actualmente, por lo menos en la industria del plástico, se está viendo mucho, porque es una solución y es hacia donde tenemos que ir, y no solamente la industria del plástico, sino todas las industrias. Es un modelo económico, es un modelo económico que lo que pretende es que los productos y los servicios se fabriquen o se realicen de forma sostenible. La idea es reducir el consumo de recursos naturales y obviamente que los residuos se vuelvan a convertir en recursos. Es importante mencionar que el origen de la energía al fabricar esos productos o esos servicios sea de fuentes renovables, es el eje de la economía circular. Y bueno, es un modelo económico, sí, pero también es importante abarcar la parte social y ambiental. Entonces, la idea o los principios es eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Por eso, una de las estrategias de la economía circular es rediseñar y repensar cómo fabricamos esos productos. También es importante el mantener los productos y los materiales en uso, es decir, alargar la vida útil de esos productos y bueno, esto con el objetivo de regenerar los ecosistemas. Entonces, es un modelo económico, si bien se basa en tratar de beneficiar al medio ambiente y pues regresarle un poquito de todo lo que nos ha dado, pero no deja de ser parte de la economía. Entonces, sí es importante que en el repensar, en el rediseñar, en el redefinir los modelos de negocio, pues siempre nos basemos que sí es un modelo económico, pero también ayuda al medio ambiente. Muchas personas piensan que la industria de plástico puede ser de las industrias que más puede llegar a contaminar, pero qué padre que tengan ustedes esa parte de recircular todo lo que se está ocupando, de darle sustentabilidad. Y bueno, pues algo que mucha gente no sabía de esta economía que hoy nos están haciendo el favor de explicarnos es que quita mitos y quita tabús de todo lo que tiene que ver la contaminación a nivel del plástico. Y yo sé que ustedes dos han han andado muy activas estos dos últimos años y que han innovado muchísimo. Cuéntenos qué han hecho en estos dos últimos años por parte de ustedes, por parte Citrulls y de Onam. Bueno, pues nosotros estamos ocupados realmente y preocupados por lo que es el ambiente. Nosotros sabemos que tenemos un serio problema en cuestión del calentamiento global, todo lo que son los residuos que hemos generado y esto es porque mucho tiempo estuvimos trabajando en un modelo de economía lineal, que era realmente tomar recursos naturales, fabricar y desechar. Entonces tenemos un problema, no podemos seguir así. Tenemos que cuidar lo que es nuestro planeta, los recursos naturales. Tenemos metas para el 2025 y para 2030 para que no continuemos con el calentamiento global. Entonces nosotros sabíamos que no podíamos seguir fabricando lo que son artículos de plástico como lo hicimos durante muchísimos años. Nosotros sabemos, justo hablabas de lo que es la contaminación del plástico, pero nosotros estamos convencidos de que el plástico es un excelente material que ha venido a facilitar lo que es nuestras vidas. Ha habido una satanización de lo que es el plástico desde el 2015 por esas campañas antiplástico y a veces los usuarios, la sociedad piensa que al usar plástico está contaminando, pero realmente es un material que es un ejemplo de sustentabilidad. Se recicla, se reutiliza. Entonces, si nosotros medimos lo que es el impacto ambiental que tiene el plástico versus otros materiales, podemos ver que es el que menor causa impactos ambientales en nuestro planeta y que el problema no es el material, sino es una correcta gestión y manejo del residuo plástico, como comentaba Scar, para hacer que el residuo se convierte en la materia prima de los próximos productos que vamos a fabricar. Y muchas personas piensan que plástico se viene a la cabeza y piensan que nada más estamos hablando, por ejemplo, de los que llaman ahora de un solo uso. Es un mundo el plástico. Existen 149 diferentes tipos de plástico. Lo ocupamos en la mayor parte de nuestras vidas. Ahorita nuestra ropa tiene plástico. Podemos ver ahorita dónde estás, voltea y qué tiene plástico. Desde tu ropa, tu celular. Estamos haciendo una entrevista gracias al plástico. Estamos vacunados, estamos aquí gracias al plástico. Participamos en la mayor parte de las industrias. Y el problema, y donde todos tenemos que contribuir, es en hacer una transición de una economía lineal a una economía circular. Es lo que nosotros hemos estado haciendo el último par de años en Citrusa. Redefinimos nuestro modelo de negocios para poder hacer este cambio, esta transición. Y pues ahora estamos realmente mostrando y también contando qué es lo que hemos estado haciendo, porque muchas empresas ya tenemos que dar este giro a lo que es una economía circular para cuidar nuestro planeta y lo que son los recursos naturales. Fíjate que es un tema interesante, porque como les decía yo hace rato, es una satanización del tema del plástico que muchos pensamos que puede ser muy contaminante y que tratamos en la medida de lo posible de usar menos plástico, cuando pues es la mayoría de las cosas que tenemos actualmente, como tú bien lo dices, el celular, desde la ropa, las carteras, a lo mejor, bueno, en donde tomamos agua, ¿no? Entonces la mayoría de los envases están hechos de plástico y que bueno, pues no hay que satanizarlo, más bien hay que cuidarlo y regresarle un poquito al planeta de lo que nos está dando pues para usar, ¿no? Entonces está padrísimo. Yo sé que ustedes formaron ONAM. Cuéntenos un poquito para todos los que todavía no llegan a conocer esta empresa, este proyecto, ¿qué es ONAM? ¿Qué las llevó a formarle, más bien? ONAM es un organismo con responsabilidad ambiental. Nosotros realmente sabemos que tenemos que aplicar la economía circular en toda nuestra vida, pero sobre todo nosotros nos dedicamos al plástico en la parte de lo que son los residuos plásticos, ¿no? Entonces nosotros sabíamos que podíamos hacer un poquito más y decidimos hacer este organismo para enseñar que es economía circular, cómo aplicarla y ayudar a que los residuos plásticos no vayan a parar ni a lo que es el relleno sanitario o al ambiente, sino que realmente se reintegre lo que es el proceso productivo. Entonces así es como surge ONAM. Nosotros lo hacemos, es una convicción, es una pasión. Cuando nosotros escuchamos que la economía circular, nosotros no hicimos una responsabilidad. Sabíamos como transformadores que podíamos poner un granito de arena y poder hacer algo grande en lo que es nuestro país para que muchas empresas también no siguieran ni replicaran las acciones que estamos haciendo. Y así es como surge este organismo de corresponsabilidad ambiental que se llama ONAM. ¡Uy! Genial. Ahora, imagínense, chicas, que pues muchas empresas que actualmente también no necesariamente se están dedicando a la industria de plástico, pero que sí los utilizan como insumos para sus compañías. Y mi pregunta aquí para ustedes sería, pues, ¿cómo puede incluir las empresas en general apoyar a esta economía circular? ¿Qué les pueden recomendar a todas estas empresas que nos están viendo actualmente? ¿Cómo empezar con este tema de la economía circular desde su administración? Así es, pues, como lo comentas, en realidad el concepto de economía circular es para todas las industrias, para todo tipo de empresas, desde servicios hasta los que comercializan productos. Entonces, pues, una forma con la que podrían empezar es investigando qué es economía circular y aterrizándolo a sus modelos de negocio. Es importante realizar un diagnóstico de todos sus procesos. En el caso, a lo mejor, por ejemplo, que sean productos, bueno, considerar la entrada de materiales, de dónde vienen esos materiales, revisar los proveedores, si a lo mejor los proveedores tienen ahí temas de sustentabilidad que puedan apoyarlos a transitar a esa economía circular y también considerar la salida de los materiales. Entonces, ya los productos que ellos comercializan o que nosotros comercializamos, ¿hacia dónde van? ¿Cuál es su uso? ¿Cómo podemos aplicar esa circularidad de esos residuos en el caso de que sean productos? Y en el caso de que sean servicios, bueno, pues, es también importante revisar todos los procesos al momento de hacer un servicio o dar un servicio para ver cómo pueden traer ese sello de sustentabilidad. Hay muchas estrategias que te plantea la economía circular. Nosotros conocemos o en el industrio del plástico ocupamos mucho las R's, que son estrategias. Viene el repensar, el rediseñar los productos o rediseñar los procesos. El reusar te permite alargar la vida útil de los residuos. A lo mejor si tienes algún recurso que ocupabas algo y luego, luego lo tirabas, bueno, a ver qué le puedes, qué segundo uso le puedes dar para alargar esa vida útil. También es importante. Por ejemplo, hay otra estrategia que no es R, pero hablamos de simbiosis industrial, que se refiere que el residuo de una empresa puede ser el recurso de otra. Entonces, también es importante ver más allá de tu modelo de negocio y ver si tienes a lo mejor empresas cercanas, que sus residuos pueden ser recursos que tú necesites, pues con ese análisis puedes acercarte a ellos y decir, bueno, a ver, creo que aquí podemos hacer una simbiosis industrial. La última opción es el reciclaje, porque si bien el reciclaje es un concepto que desde los años 70 lo tenemos, no ha tenido el impacto. A lo mejor, por ejemplo, en otros países la gente sí está acostumbrada a separar sus residuos, pero aquí en México es lo que estamos haciendo. Hablando específicamente de la industria del plástico, para eso también creamos, como comenta Sandy, para decir, bueno, el plástico no es el problema. El material tiene demasiadas virtudes, sin embargo, nosotros como sociedad, también nosotros como parte de la industria, pues tenemos responsabilidades. Entonces, como sociedad, pues la idea es que aprendamos que hay muchos tipos de plástico, que el plástico se recicla y que aprendamos a separarlo correctamente. Entonces, a lo mejor escuchamos que las mamás o las tías o nosotros decimos, híjole, es que de qué sirve que yo separe mis residuos si el camión cuando se los entrego, pues los echa y los revuelve todo. Pues al final, ¿por qué? No tenemos una cultura, primero, de la separación. Entonces, pues obviamente el camión tiene que abrir todo para separarlo correctamente. Pero si nosotros empezamos a tener esos hábitos, obviamente, pues vamos a ir avanzando en este tema de reciclaje. Entonces, la última opción sí es el reciclaje, pero con eso te aseguras que el residuo se incorpora nuevamente en un ciclo productivo. Entonces, disminuimos el consumo de recursos naturales y obviamente nos incorporamos o transitamos hacia una economía circular. Ok. Fíjate que eso que comentas es muy importante, ¿no? Porque la gente no lo hace cuando recién salían campañas por parte de las alcaldías, por parte del gobierno, cuando la gente decía, pues separa tus residuos, ¿no? Y lo empezaron a hacer de un inicio, pero ya después se olvidaron porque decían lo que comentabas. Es que el camión, de todos modos, yo lo separo y gasto esfuerzo, gasto todo y llega el camión, llega el de la basura y ahora le vámonos con todo, ¿no? O sea, no importa si es inorgánico, orgánico, plástico, metal, yo lo voy a echar todo. Entonces, por eso yo creo que hace falta afianzar esa cultura, como bien dicen ustedes, esa cultura del reciclaje y que se tiene que hacer desde los altos niveles de gobierno para que den esas instrucciones a las plantas recicladoras de que se haga todo de manera correcta, a los tiraderos de basura, personalmente, esto sea efectivo. Y ahí ya me salió, bueno, otra duda, ¿no? Y como labor social, yo creo que la economía circular es para todos, no nada más para las empresas, sino para particulares. ¿Y qué les recomendarían ustedes a los particulares que hagan para entrar a la economía circular independientemente de lo que acabamos de decir, ¿no? Justo lo que dices es muy importante. En sí, para que esto funcione, tiene que estar involucrada la sociedad, la industria y el gobierno. Son tres agentes, por así decirlo, actores que tienen que participar activamente para que se pueda realizar la economía circular. Entonces, bueno, hablando específicamente de la sociedad o alguien a lo mejor que no tenga una empresa, pues lo primero es estar enterados de la problemática actual. Como comentaba Sandy, pues sí, actualmente el deterioro del medio ambiente está impactando fuertemente. Vemos que a lo mejor es primavera y ahorita está lloviendo, o sea, como que hay un desbalance. Entonces, sí tenemos un problema. Lo primero es aceptar, investigar qué es lo que está sucediendo y tomar acción, tomar acción para ver, bueno, desde mi trinchera qué es lo que puedo hacer. Entonces, pueden acercarse organismos como NAMP, en NAMP estamos uniendo a industria, sociedad y gobierno para aplicar esa economía circular con información asertiva. Entonces, lo importante es que sabemos que desde donde estemos, porque nosotros también ocupamos los productos que las empresas fabrican. Entonces, qué es lo que puedo hacer yo como consumidor o como parte de esta sociedad para generar ese cambio. Nosotros en NAMP compartimos información valiosa, información asertiva y también a veces requerimos voluntarios para que puedan participar activamente en las iniciativas que nosotros realizamos. Entonces, el cambio no solamente le corresponde a la industria, pero tampoco solo le corresponde a la sociedad. Es importante que también los tres agentes estén unidos. Y bueno, pues lo primero yo recomendaría investigar, como ya lo había comentado, cuestionarnos sobre la información que vemos y decir, bueno, a ver, esto porque, o sea, realmente voy a creer esto, mejor me pongo a investigar un poquito más para ver si las decisiones que estoy tomando son las correctas. Estar informados acerca del impacto que nuestras decisiones pueden tener hacia el medio ambiente. Y bueno, lo importante y lo que siempre decimos es reducir el consumo. Si bien no somos extremistas y no decimos, cero, deja de consumir este material. No, al final nosotros ya tenemos hábitos con los que crecimos. Nuestros papás, nuestros abuelos también tienen ciertos hábitos. No se trata de ser extremistas. Se trata de reconocer que tenemos un problema y ver qué es lo que podemos hacer desde nosotros. Entonces, lo primero, pues sí, es reducir. Si no lo necesitas, pues no lo compres. Para nosotros ha sido también difícil decir, pues tenemos que predicar con el ejemplo. Hemos reducido, bueno, yo pedía Uber Eats todo el tiempo y decir, bueno, pues ya mejor también pido el súper para, me doy un tiempo para cocinar y entonces, porque estamos sobre empacados, entonces dejo de estar generando tanto empaque. Eso es lo primero en el tema, es la reducción. Y bueno, al final, pues también es repensar y rediseñar qué es lo que estamos haciendo en casa. A lo mejor, pongo otro ejemplo, no sé, la Jamaica, que consumimos mucha agua de Jamaica. ¿Qué pasa con los residuos de esa Jamaica? Pues no podemos hacer algo más que separarlos y ponerlos en la parte orgánica. A lo mejor el otro día estaba viendo un video que si mueles la Jamaica y la combinas con limón, con chilito, pues puedes hacer un chamoy de Jamaica. Entonces, esos residuos que ya fueron agua, pues los puedes transformar y puedes evitar que se vayan a la basura y alargar su vida útil y obviamente que tú tengas un beneficio. Entonces, son ejemplos que al repensando y rediseñando lo que nosotros hacemos en casa, pues podemos alargar la vida útil o de plano eliminar los residuos que nosotros antes generábamos. Entonces, también es importante, ya lo mencionamos, pero lo volvemos a mencionar, separar los residuos. Porque si bien el camión de la basura, pues parece que los revuelve, no, al final ellos también los están separando, pero si nosotros, si a lo mejor el camión ve que en esta calle, en esta casa, en esta colonia vienen separados, no los va a romper. Al final ya hay un avance. Entonces, sí es importante separar los residuos. Los pueden llevar a un centro de acopio. También hay centros de acopio que reciben todo tipo de materiales y hay centros de acopio que te dan puntos, te dan dinero, te dan despensa. Entonces, sí es importante que puedan investigar de a ver qué centros de acopio tengo cerca y, bueno, pues saber que tenemos que tener un sentido de responsabilidad como seres de este planeta y que si bien a lo mejor estas son ideas, pero pues si no nos hallamos, pues siempre hay opción y para eso está también ONAM, para apoyarlos, apoyarnos entre todos y que juntos podamos impactar positivamente en este entorno y, bueno, pues poder hacer algo por nuestra planeta y ser parte de esa solución. Muy bien. Y qué bueno que comentas todo esto porque ahí, aquí con ustedes estamos quitando dos cosas, la satanización que tiene el plástico y retomando el tema de reutilizar y de, pues obviamente separar todos los residuos como ustedes comentan. También por ahí les vamos a estar dejando el video del chamoy que se prepara con la Jamaica para que todos lo vayan a ver y empiezan a reutilizar todos los residuos aunque sean orgánicos. Y en redes sociales mucho hemos visto un video desde hace algunos años donde en el mar hay una tortuga que se ve que se le mete como un popote y que se le meten algunas cosas de la cerveza y desde ahí comenzó una revolución en la industria de ya no usemos plástico, ¿no? Pero si bien las cosas que más contaminan en el mar no siempre es el plástico. Ustedes organizaron por ahí, y quiero que me platiquen de esto, una campaña de pescar plástico en los mares, ¿no? Y platíquenme un poquito de esto para que la gente también se entere y que si me gusta también unirse a la iniciativa y acercarse con ustedes, pues lo puedo hacer, ¿no? Bueno, pues como comentas, cuando vimos en el 2015, vimos un video de una tortuga marina que tiene un popote atorado en la nariz. Este video tocó la parte de sentimientos de los usuarios. Entonces, viene todo lo que es una lucha guerrilla contra lo que es la contaminación marina, culpando principalmente al plástico, ¿no? Aquí es donde empieza toda una serie de desinformación, que es lo que nosotros estamos preocupadas realmente y ocupadas en poder cambiar esta percepción, porque pareciera en el usuario que si erradicamos el plástico, todo se va a volver a la normalidad, ¿no? Calentamiento global, etcétera. Entonces, realmente es muy importante estar, como comentaba Scar, aplicar lo que son las cierres y estar bien informados. Tenemos esto ocasionado a todas las campañas antiplástico, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que exista una confusión en lo que es la sociedad. Por ejemplo, hay herramientas, nosotros estamos a favor de lo que es la educación ambiental, a favor de que la sociedad esté informada. A lo mejor si a un niño chiquito decimos, ¿sabes qué? Está prohibido el plástico porque es malo y no explicamos por qué. Se va a quedar con esa idea. Y nosotros estamos en verdad abiertos en que los usuarios reciban información que sea asertiva. El plástico, como comentábamos, la industria del plástico es un mundo. Y hay herramientas que se llaman análisis de ciclo de vida de lo que es un producto que nos permite medir los impactos ambientales. Por ejemplo, ahora con la prohibición de lo que son las bolsas de plástico, ¿no? Ya tenemos en nuestro país 31 estados que tienen leyes publicadas o aprobadas en el diario oficial para la prohibición de los plásticos llamados, por ejemplo, de un solo uso. A veces las mamás, o nosotros en casa, pues ¿qué es lo que hacíamos? A veces, como comenté Scar, recibíamos nuestra comida en una bolsa plástica, ¿no? Y ahorita la recibimos en una bolsa de papel, decimos, híjole, ya estoy ayudando, ya no estoy utilizando la bolsa plástica. Pero sabíamos que esa bolsa de papel la tenemos que utilizar 130 veces para realmente comparar el impacto de lo que es el plástico que nos llega a la bolsa de papel y a veces la rompemos y ya. Un solo uso. O se nos moja y ya. ¿Y de dónde viene, por ejemplo, el papel? ¿De dónde se extrae, no? De la parte de la celulosa y de dónde viene, de los árboles. ¿Cuál es el impacto de deforestar el árbol? La esperada que crezca y todo para poder sacar lo que son las bolsas de papel y es algo que realmente tendemos. Por ejemplo, ese material tendríamos que nosotros utilizarlo 130 veces. Es lo que nosotros estamos informando. Es decir, el problema no era la bolsa de plástico. Podríamos tener un material que lo podemos reutilizar. Podríamos mojar, se podía mojar y no pasaba nada, pero la reemplazamos sin o la prohibimos y la reemplazamos por otro material sin saber el impacto ambiental. Y a veces pensamos como usuarios que no estamos haciendo daño, que estamos causando 130 veces más. Entonces es lo que nosotros estamos preocupadas por informar, porque los usuarios sepan esta parte y dar esa circularidad al plástico. Es decir, es un material que es nuestro aliado. Imagínate que de una gotita de petróleo tú agarras y la transformas en plástico y le puedes dar millones de veces la vuelta, ¿no? Reciclarlo, volver a utilizar y no extraer más recursos naturales. Entonces es un material que viene a ser aliado nuestro, pero por todas esas campañas antiplástico lo estamos satanizando, porque al ver ese video de la tortuga tocamos la parte del sentimiento y a veces es muy difícil utilizar la razón cuando tocamos el sentimiento. Es lo que nosotros estamos, pues, en un ambiente bien aplicadas con esta parte y dar circularidad a lo que son los residuos plásticos. Justo. Pues, amigos de la revista Misios Globales, ya escuchamos un poquito de toda esta parte de que nos han platicado de economía circular, de no satanizar el plástico, de seguir con esa cultura del reciclaje y la separación. Y bueno, pues hoy, como les comentaba, tenemos a Sandra Moreno y a Scarlett Rangel y nos van a platicar también de un proyecto que por ahí viene o que tiene, que es darle un respiro a México. ¿Quién de las dos chicas me dice qué es darle un respiro a México, justamente? Bueno, pues darle un respiro a México fue un proyecto que nosotros hicimos a partir de lo que fue la pandemia contra COVID. Nosotros sabemos como transformadores de la industria del plástico que era momento de ayudar a nuestro país. No lo podíamos hacer solos como Citrusa. Entonces, nos dimos a la tarea de primero buscar como ser una industria del plástico, una empresa de la industria del plástico. ¿Qué podíamos hacer? Se nos ocurre la idea de hacer caretas protectoras para el personal de salud. Entonces, nos aliamos con más de 19 empresas de dos asociaciones y realmente ellos nos ayudaron, nos donaron mucho material para poder fabricar y donar 500 mil caretas de protección a nuestros doctores de México. Entonces, fue la verdad un proyecto bien padre que nos llenó de muchísima satisfacción porque pudimos repartir a más de 110 hospitales. Y no solamente fue para el personal médico, tuvimos la oportunidad de poder donar a lo que son policías, al personal de la limpieza, al metrobús, etcétera. Entonces, consideramos que fue de gran ayuda y un ejemplo de que los mexicanos unidos en estas épocas de crisis podemos lograr grandes cosas. Entonces, fue algo que Scarlett y yo estuvimos ahí algunos meses impulsando y nos llena realmente el corazón y nos llena de satisfacción haberlo logrado. Pues, queremos felicitarlas a nombre de todos los que nos están viendo y a nombre de todos los que conforman el equipo de aquí de la revista por esta iniciativa, por lo que han tenido, por lo que, por todo lo que han pasado y justamente invitar a todos los demás a que se sumen a todas estas iniciativas porque son de las personas guerreras y héroes que mantuvieron a flote toda esta pandemia, ¿no? Porque fue una pandemia a nivel mundial. Es todavía porque en algunas partes todavía le sigue pegando durísimo al mundo. Y bueno, pues, hacer un poquito de conciencia. Si puedes ayudar, qué mejor que hacerlo. Y si no puedes ayudar porque no tienes el recurso para poderlo hacer, les invitamos a que se acerquen a instituciones como NAM, como Citrulza, para que puedan, pues, informarse y obviamente tener un conducto para poder hacer todo esto que es tan importante y que puede llegar a salvar, pues, muchas vidas, ¿no? Y con más gente que la sigue, pues, evidentemente se sumen a esta iniciativa. Cuéntenos dónde vamos a poder estar viendo las redes sociales tanto de Citrulza como de NAM, que vamos a dejar aquí en la cajita de información de este video. Sí, claro. Pues, mira, Citrulza tenemos nuestra página de internet que es citrulza.com.mx. En Facebook, en YouTube, en LinkedIn nos pueden encontrar como Citrulza de México. Y en el caso de NAM también tenemos la página de internet que es onam.com.mx. Y en Facebook estamos como onam. En YouTube también como onam. En Instagram estamos como onamístate. Y en LinkedIn también nos pueden encontrar como onam. Excelente. Amigos, les vamos a dejar en la descripción del video, también van a estar apareciendo aquí en este mismo, van a estar apareciendo todas las redes sociales de Citrulza y de onam para que, por favor, vayan a seguirlos. Es una buena causa. Únanse a la economía circular, por favor. Es un respiro que le vamos a dar al planeta, como bien lo dicen. Y bueno, pues, mientras más manos seamos, pues, el planeta se los va a agradecer. Y cuéntenme, vamos a hacer una dinámica un poquito divertida en la parte de que les voy a preguntar algo. Quiero que cada una de ustedes me conteste. ¿Qué personaje de la historia de México ustedes se pudieran sentir identificadas y por qué? Yo me siento identificada con Josefa Ortiz de Domínguez. Si bien es un personaje que lo vimos en la escuela, en la primaria, pero ahorita ya muchos años después, yo recuerdo hace unos años que en México montaron un musical que fue de autores mexicanos que se llamaba Josefa. Y ahí pude ver como muchas cosas o muchos tintes, si bien es arte, pero al final te deja ver la fuerza que puede tener un personaje y sobre todo la importancia. Entonces, ya después de ese musical, ahí hasta me aprendí una de las canciones y lo que me refleja y con lo que yo puedo identificarme, es que fue un eje clave para el tema de la independencia de nuestro país, que fue un movimiento muy importante para México, pero sobre todo esa lucha, esa guerrida, bueno, fue aguerrida, fuerte, y pues es algo con lo que yo me identifico, pero no solo yo, sino las personas también con la que conformamos, por ejemplo, en AM, que conformamos y tú, pues tenemos ciertas características. Entonces, que no nos dejamos vencer, que luchamos, que unimos fuerzas, pero sobre todo trabajamos en equipo para conseguir algo. Entonces, sería con quien yo me identifico. Padrísimas, Carles, muy bien. De hecho, una gran heroína y bueno, pues que muchas de aquí van a sentir identificadas, ¿no? Y cuéntanos, Sandy, ¿con quién te sientes identificada? ¿Quién admiras? ¿Cuál es el porqué? Yo creo que también, doña Josefa, por la parte principalmente de lo que es la mujer, creo que yo llevo 28 años en lo que es la industria del plástico. Cuando yo llego eran prácticamente puros hombres, ¿no? Era una industria de muchos hombres y es muy gratificante ver cómo el rol de lo que es la mujer, también, pues cada vez lo vemos más en lo que es la parte de la industria, la toma de decisiones, el poder dejar una huella para ser ejemplo para futuras mujeres. Y también la parte de lo que es Miguel Hidalgo Costilla, creo que el reunir un ejército tan grande para lo que es la independencia, creo que también es un ejemplo para nosotros, porque nosotros estamos convencidos que la parte de lo que son las alianzas ahorita, para poder transitar a una economía circular, son muy importantes, es algo que no podemos hacer solos, que la unión hace la fuerza, y como comentaba Scarlett, es la unión de industria, sociedad y gobierno para poderlo lograr, entonces creo que puede ser un ejemplo en la parte de lo que son las alianzas para nosotras. Excelente. Pues amigos, ya lo vieron ahí, hoy conocimos un poquito parte de la economía circular, la parte del plástico, conocimos un poquito, a no mucho detalle, pero sí las conocimos un poquito a ustedes, dos ejecutivas, mujeres talentosísimas de aquí de México, que necesita más México, y que justamente queremos que más mujeres como ellas se sumen a todas estas iniciativas, por ahí inviten a todos y a todas a que se puedan sumar a esta iniciativa de reciclar, de separar, de entrar a la economía circular. Nosotros, por la parte de la revista Anuncias Globales, vamos a hacer la invitación, aparte de que nosotros vamos a entrar a la economía circular, vamos a hacer la invitación a todos estos artistas que de repente por ahí están tratando de hacer algo positivo, pues que también se unan a la parte del plástico, que den a conocer la cara de la moneda que es la positiva del plástico. Y hablando del plástico, como ya estamos centrados en este tema, por ahí supe que tuvieron participación en Plastimagen, ¿quién me quiere contar de esto? Bueno, pues Plastimagen realmente es una de las expos más importantes del mundo, de hecho es la quinta más importante del mundo, es la más importante en lo que es América Latina, y es la feria más importante de la industria del plástico, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en Plastimagen, del pasado 8 al 11 de marzo, y lo que nosotros hicimos fue, nuestro objetivo era lograr ser la primera expo libre de residuos plásticos. Entonces nos dimos a la tarea junto con nuestros aliados, por ejemplo la Asociación Nacional de la Industria del Plástico, Brasca y Mideza, Grupo Tarsus, nos dimos a la tarea de juntar más de 50 voluntarios, que estuvimos recorriendo todo lo que fue la expo, desde el montaje hasta el desmontaje, y logramos acopiar 18.7 toneladas de residuos plásticos. Logramos que por primera vez se lograra saber la cantidad de residuos plásticos que se había, medir el impacto y hacer que estos residuos plásticos los lleváramos a un centro de acopio para que se reciclaran y logramos que fuera la primera expo libre de residuos plásticos en México y estamos muy felices porque lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Ya de hecho ya tuvimos una segunda expo libre de residuos plásticos, y no queremos que se quede como un único evento para limpiar, sino que se convierta en un hábito. Entonces estamos bien felices de lo que hicimos en Plastimaje. Padrísimo. Pues, chicas, es un orgullo tener más mexicanas como ustedes, se los decimos de todo corazón. Yo creo que más personas, ustedes que son, hablamos de una era en donde están los influencers en las redes sociales, ¿no? Pero yo siento que ustedes también son influencers en el tema, en un tema que a lo mejor mucha gente no se quiere dar cuenta, y que ustedes con todas sus acciones, porque lo han llevado del dicho al hecho, y con todas sus acciones que se han visto, pues, a lo largo de todo este tiempo, influencian a más gente, a que le entre a la economía circular, a que salve a México, y no nada más México, sino salve al planeta Tierra, al cual considero que los humanos le hemos hecho gran daño, pero gente como ustedes, gente como, de la gente de UNAM, de la gente de Citrusa, que pues está poniendo ese granito de arena para hacer un cambio realmente, para cambiar las cosas, como tiene que ser justamente, ¿no? Y no sé si quieran decirle a todos los que nos están viendo para despedirnos, justamente, pues, ¿qué les pueden dejar de mensaje? A todo el pueblo mexicano, primero que nadie, a todo el mundo, porque en revistas de anuncios globales también nos están viendo desde La Paz, Bolivia, que ya tenemos a nuestro corresponsal, Rodri Bernal, que pues posteriormente lo van a conocer en más entrevistas, entonces, ¿qué le dejan de esa iniciativa que ustedes tienen? ¿Qué le dejan de recomendación a todo México? Bueno, pues, por mi parte, que podemos cambiar las cosas, que sí tenemos que estar conscientes del problema que tenemos actualmente en cuestión ambiental, sin embargo, que somos capaces de darle solución, pero tenemos que estar sensibilizados, tenemos que estar conscientes y sobre todo ser responsables de nuestras acciones y hasta ni siquiera las acciones, desde que estamos creando, innovando y pensando en qué es lo que podemos hacer, desde ese momento, ver también, ir más allá y ver cómo está la situación actual del ambiente y cómo podemos mejorarlo, entonces, mi mensaje y mi recomendación es unir, como comentaba Sandy, las alianzas son lo más importante porque podemos llegar más lejos y lo hacemos juntos. Muy bien, correcto, muy bien, excelente, Sandy. Por mi parte, este, que siempre hagan las cosas con pasión, algo que nos caracteriza en Citrusa, en Onam, tanto Scarlett como una servidora, es la pasión con la que hacemos las cosas y hacerlas de corazón, creo que eso es lo que podemos nosotros también recomendar, el hacer las cosas desinteresadamente, por ese motor, que para nosotros es la pasión, que se tiene prácticamente asegurado lo que es el éxito, entonces, si los invitamos a incorporarse en la economía circular, se escucha difícil, no es difícil aplicar lo que son las R's, nosotros podemos hacer mucho cada uno de nosotros, ¿no? Si nos llamamos a un, de acuerdo al diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos, generamos nosotros casi .944 kilogramos de residuos por persona al día, son más de 120.000 toneladas diarias en nuestro país, si nosotros empezamos a reducir, como comentaba Scarlett, no lo necesitas, no lo compres, la parte del consumismo, reutilizar una botella de olea de agua, reutilizar una bolsa, y después, hacer una correcta separación para facilitar el reciclaje, vamos a ayudar muchísimo, todos somos parte del problema, pero también todos somos parte de la solución, los invitamos, y hacemos sus órdenes para cualquier duda que tengan de economía circular, cuenten en verdad con un par de amigas que van a estar ahí para ayudarlos. Muy bien, pues un aplauso chicas, de verdad, me ha gustado mucho tenerlas hoy en este espacio, aquí en Revista Anuncios Globales, y como dicen, bueno, pues, los invito a que sigan las páginas y las redes sociales de Citrusa y de UNAM, para que, bueno, pues, puedan acercar estos organismos que son los expertos en la materia, y que son titanes en la industria, y con nosotros hoy Sandra Moreno y Scarlett Rangel en casa, en la Revista Anuncios Globales.